Muy buenas noches, estoy en estos momentos en la sede del diputado Enrique Van Rieselvergués donde está llevando a cabo la celebración de la UDI por los logros, cierto, tanto senatorial también como diputado. Así es, estamos muy contentos, particularmente por Jacqueline que logró definitivamente romper el doblaje tal como lo hizo mi padre el año 97. Así que estamos muy pero muy contentos por eso. Por eso también, con todo lo que ha cargado la candidatura de Jacqueline, también logró un sentimiento especial. Sí, por supuesto, el trabajo de ella fue muy arduo, fue una campaña en caso particular de ella muy larga, muy desgastadora, pero gracias a Dios y gracias a toda la gente que nos apoya, logramos romper el doblaje en esa circunscripción y tener una nueva y primera senadora por nuestra región. ¿Diputado usted también logró de nuevo, cierto, un importante cambio de votos ahí? Sí, los estadísticos así lo estarían indicando. Yo soy un poquito más conservador todavía, eso sí, porque los cómputos oficiales en el caso personal son de un 20%. Ahora, las diferencias que existen entre los dos conglomerados oficiales son lo suficientemente distantes como para poder minimizar la probabilidad de un doblaje en el distrito mío. Bueno, pero de todas maneras quisiera a esta altura de la noche todavía ser un poquito más conservador en mis señales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y por último mencionar que tuvimos la oportunidad de conversar con Jacqueline Vanderson frente a lo que son los resultados ciertos de la candidatura senatorial. Pasemos a escuchar sus palabras. La verdad es que yo creo que es un premio, de verdad es un premio. Después de todo lo que se dijo, después de toda la forma de cómo me trataron, después de todo lo que se inventó y de las calumnias que inventaron, haber demostrado en las urnas y en los votos de que nosotros podemos y estamos de pie, de verdad a mí me llena de satisfacción, de orgullo y de una gratitud inmensa. ¿Qué le parece compartir el Senado con Alejandro Navarro? Bueno, sinceramente habría preferido a Caluna, pero en fin, la gente es la que decide. Bueno, por último mencionar, cierto, y recalcar lo que aseguraba Jacqueline, cierto, que obviamente lograr eliminar el doblaje, cierto, de la concertación, como lo denominaba ella con sus palabras, cierto, es totalmente un logro, sobre todo también considerando todos los cuestionamientos que recibió la candidatura, cierto, senatorial de Jacqueline Van Reservat. Y esto es lo que te puedo contar en plena celebración de la UDI aquí en el Centro de Concepción. Muy buenas noches.